¡Suscríbete al canal! Como los bicicleteros, ¿no? Que se arremangan el... Llega Enrique Peña Nieto al despacho Oval O a la oficina de Donald Trump ¿Qué tal, señor Trump? Yo quisiera pedirle de favor, si se pudiese, ¿verdad? Que me hiciera usted un préstamo monetario Porque, pues, fíjese que ya ve que la situación de mi país está ahorita muy difícil Pues tuvimos que subir la gasolina y ya todo el pueblo está pidiendo mi renuncia Lo ve el presidente Trump de arriba abajo y le dice Bueno, mire, mi querido amigo Enrique Peña Nieto Yo quisiera pedirle de favor para poder continuar con esta plática Que usted me haga favor de bajarse sus pantalones Ah, caray Bueno, pues, todo sea porque no me corran, ¿verdad? Familia, si les gustó el video de hoy, por favor denle mucho amor a través de un enorme like Mándame tu chiste aquí en los comentarios y si lo consideras prudente, comparte este video Mi nombre es Lalo Manzano, te invito a que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones De todos los chistes y todos los videos que vamos a estar subiendo aquí en tu espacio Lalo Manzano Comedia Aquí te voy a dejar este video para que continúes con el entretenimiento y la sana diversión Solamente dale click en el cuadrito Sean felices, es gratis Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!